En pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segur y Las Villas, encontramos el Hotel Balneario Parque Cazorla, en la calle Rodríguez de la Fuente número 29 de Arroyofrío. Vamos a conocerlo. En el Hotel Parque Cazorla, su director comercial es José Juan, al que vamos a conocer ahora mismo, José Juan, ¿qué tal? Muy bien, encantado, Manu. Ahora mismo, todo lo que he visto de tu hotel me encanta, pero ¿qué es lo que nos destacarías tú? Perfecto, pues mira, además de las magníficas instalaciones de las que disponemos, lo que podemos destacar es que estamos en pleno corazón del Parque Natural. Eso es uno de los mayores privilegios que tenemos, porque nos encontramos en un enclave privilegiado. Pero no solamente eso, Manu, sí, es que además de encontrarnos en este enclave tan privilegiado es que salimos a la puerta de la calle y tenemos todos los servicios, restaurantes, supermercados, farmacias, de tal forma que el visitante que viene aquí a meterse en el Parque Natural y a disfrutar de la naturaleza, pues también tiene posibilidad de, a la misma puerta, encontrar una serie de servicios que le resultan, pues lógicamente, muy útiles. Y además tenéis habitaciones para todo tipo de personas y de familias. Efectivamente, eso es otra de las grandes ventajas que tenemos en el Hotel Parque de Cazorla, porque contamos con habitaciones Junior Suite, que son habitaciones cuádruples, de tal forma que una familia que venga a un matrimonio con varios hijos, tiene la posibilidad de alojarse en este tipo de habitaciones, en las cuales disponen de dos dormitorios independientes, un salón independiente y un cuarto de baño, con lo cual permite que una familia pueda alojarse todo junto en una misma habitación Junior Suite. Una gran ventaja que tenemos aquí. Pues si te parece, vamos a ir viendo el hotel. José Juan, un buffet libre en un hotel de interior no es nada habitual. Efectivamente, hermano. No es habitual tener un buffet libre en turismo de interior y en turismo rural. Y aquí contamos con esa gran ventaja que es poder ofrecer ese servicio al cliente dentro del, en pleno corazón del Parque Nalba. Y no solo eso, sino que además tenéis show cooking, cocina en directo. Exactamente. Disponemos de ese servicio de show cooking, de cocina en directo. Y eso también nosotros creemos que es una gran ventaja porque el cliente puede estar viendo lo que se cocina sobre la marcha y es algo muy atractivo para el visitante que viene a conocerlo. Y ahí vemos cómo se prepara la comida en las brasas, en la plancha. Exactamente. Además, generalmente estamos utilizando comida típica de la zona. Pues aquí es muy típico la trucha que se hace a la plancha e incluso pues carne de aquí de la zona que también pues la hacemos a la brasa en directo y para el cliente supone un gran atractivo y nos sentimos muy orgullosos de eso. En el Hotel Balneario Parque Cazorla tenéis un spa muy completo. ¿Cuáles son las partes que tenéis? A ver, tiene la cocina climatizada, el hidromasaje de agua fría, el hidromasaje de agua caliente, sauna, baño turco, muchas cocesas y camillas cómicas con el carro. Y además también tenéis servicios para masajes. Sí. ¿Cuáles son los que podéis dar aquí? Los que más se suelen ofertar son masajes básicos de media hora o integrales de 45 minutos. Pero luego tenemos terapias especiales de tipo corporal, que serían las envolturas, que son muy hidratantes, frenaje linfático, refresología podal y alguna más. Y ya sabéis, si queréis disfrutar, entre otras cosas, de un masaje como el que yo estoy recibiendo, Hotel Balneario Parque Cazorla, en Arroyo Frío. ¡Gracias!